Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos nuestras manos Gracias, Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo Gracias, Cristo, gracias Cristo Gracias, 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 Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo, hoy es poder. El Espíritu Santo, hoy es poder. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. El pueblo al lado de Dios, el pueblo al lado de Dios. El pueblo al sentido, el tierra al lado de Dios. ¡Ahora la iglesia! ¡Súbate a tus ojos, súbate a tus manos! Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. 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 Aleluya, gloria a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Sonará la propia canción, tonará y sonará. Y suena más contenta que desde el cielo, y la virtud de la humanidad santo. Dios que va pasando, todo lo valiente, y la tierra amada, a Cristo Jesús. Dios que va pasando, todo lo valiente, y la virtud de la humanidad santo. Dios que va pasando, todo lo valiente, y la virtud de la humanidad santo. Dios que va pasando, todo lo valiente, ¡Gracias! 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 que tengo algo de los olivos y con toda la vida señalemos mejor y vemos que los tiempos no creemos al pasado y tenemos que hablar con Cristo y Dios nos habrá burlazado, nos habrá todo el tiempo de que se acerque al tiempo y que Cristo volverá los árboles, las árboles, los árboles, los árboles, el viento de que se acerque al tiempo y que Cristo volverá la busca cumplir, la nada que esperar la luz no está dormido aunque hay verdad con Cristo contaremos al libre de consuelo aunque el rey del cielo siguen se levanta con Cristo contaremos al libre de consuelo también el rey del cielo siguen se levanta en Cristo contaremos al libre de consuelo también el rey del cielo siguen se levanta en Cristo contaremos al libre de consuelo y todo lo que respire porque Él vive usted y Dios vivimos aleluya, 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 aleluya a los enfermos sientanse sanos a los afaros sientanse libres porque Cristo está aquí Él está aquí Él está aquí recibe la manifestación de Dios recibe y en duda del poder de Dios recibe que la gloria de Él que es el ministro ahora las cadenas son rotas los lluvos se cubren, aleluya, gloria a Dios dale gracias y gracias de Cristo dale gracias pueblo redimido dale gracias a Él la lucha para la terror de la bendición de Dios y la prueba y el desierto y el valle el dolor de lágrima que nada de eso te rode la paz y la bendición de Dios eres bendecido Iglesia eres bendecida Iglesia dale la gloria hay un poder no puedes estar callado ahora Dios Iglesia ¡Gloria! 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 tu no es la muerte de la alma hacia el cielo ¡Gloria! me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Con mi mano llena hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser Mi magia de necesidad Tu me responderás Porque me amas Me amas El Señor nos ama El Señor nos ama y gracia de Cristo Llévate de su presencia Ponme aliento tu corazón y tu alma Renueva la fuerza en su presencia Dile a Dios que no te suelte Dile a Dios que te bendiga Dile a Dios que te liberte Dile a Dios que te toque y te sale José García José García dice el Señor ¿Por qué te amantes? Si lo que estás pasando no es de muerte Es para que te deleites en mi presencia Porque yo no es de muerte Porque yo no lo he permitido Porque después de esa prueba Yo te abro la puerta del cielo Y todo lo que el enemigo te ha hecho Yo te doy la victoria Hay muchos aquí en medio de su pueblo Que dicen que ya no pueden Hay muchos que ya no quieren condenarse Porque dicen que no ven la respuesta del Señor Dice el Señor Que te fuerces un poco más iglesia Porque la victoria Te viene en pleno Hay rama queiro La vacía Hay cuatro mujeres Que han dicho que ya no pueden Dios te dice Sigue adelante Fórzate Allí está el Señor administrado Lo que ha dicho que ya no pueden Porque ha dicho que ya no aguantas Yo te digo Que renuevo tu vigor y tus fuerzas Que te levantas en las alturas Con mi presencia te digo Yo te he hecho libre Hablaba queiro Hoy se caen las altas dudas Hoy se caen las maldiciones Yo te hago libre Pero nunca te pruebe Pero nunca te pruebe Me la aburaba Yo te diré que no hayas esperando Yo te voy a decir que no hayas esperando Yo te voy a decir que no hayas esperando Por muchos años, lo que has apelado por muchos años, viene en breve querido, porque mi siervo eres, y el diablo te ha querido callar la boca, pero yo estoy contigo, yo te levanto querido, mi siervo eres, y en un cierto levanto, con doble fuerza, que no se formaba, que no vaba, que suene. Dígase a la iglesia. Dígase a la iglesia. Porque las promesas que yo te he dicho son fieles y verdaderas. Mira pues que el enemigo ha querido destruir a lo que amas. Porque la duda, ¿verdad? ¡Arraba! Aquí te he elegido para cosas grandes. Clávame por la fe pues. Porque en la fe vas a caminar. Y en la fe vas a ver los cielos abiertos. Y en la fe vas a ver los milagros. Porque ciertamente me he de glorificar a favor de ti. Ha dicho el Señor, pero aquello no se ve. Mira el milagro. ¿Hasta cuándo vas a desdivicar para vencer pues? Cuando tú te expliques. Ello está. Lo que yo he prometido. Así te tengo, mira. No es la mano del hombre. Es mi mano que te tiene así. Porque los vientos y las pruebas han sido difíciles. Pero porque yo te tengo. Nadie te podrá hacer frente. ¿Hasta cuándo vas a entender, sierva? ¿Hasta cuándo vas a tener la victoria que te prometió? ¿Por qué estás haciendo pensamientos? ¿Por qué dejas que el enemigo te robe lo que yo te muestro? ¿No has entendido que en valles de sol y de muerte vas a andar? ¿Pero que yo te voy a soltar? Solo sé forzada, sé valiente, aprende a sujetar tus emociones y vas a ver lo que yo voy a hacer. Porque mi sierva eres la vaca que yo amo. Papá, ha dicho que ya no puedes. Y ha dicho que mejor para qué voy a seguir adelante. Vaya puéndole desentrada a tu enemigo. Porque yo vi la vida por ti en la cruz. Para ser el enemigo, el enemigo. Yo te he hecho libre, papá. No me quita queiro, papá. Y quita la carga que te agobia. Y quita ese virus que te destruye. Quita esa infección que tienes. ¡Ah! Yo te renuevo las fuerzas. Vaya sierva mía. Es tiempo de que me diga las alturas. Es tiempo de que me hable gloria sobre los tuyos. No dudes. Porque me he cogido desde el vientre de tu madre. Y me sacarle caminos de muerte para cosas grandes. Ya no digas que no sirves para nada. Porque eres mi sierva. Prudencia y sabiduría. Clámame. Para que aprendas a oír. Y aprendas a callar. Porque no te vas a contaminar. Porque te he elegido a algo especial. ¡Ah! ¡Me amas, leí! ¡No, mamá! A mí yo, Señor, ya no sigo. Señor, ¿para qué? Vaya, pues, pedirme perdón. Porque eso es pecado. Porque yo no te he visto con tus desgrindades. Te he visto por amor de mí mismo. De él es tuyo. ¡Vaya, Dios! ¡Vaya! De él es tuyo. ¡Vaya, Dios! ¡Vaya, Dios! Gracias por ver el video.